Bueno, miércoles 3 de la tarde, lindo día, que parecía que, bueno, se lo va a llover al final, pero salió el sol y acá el hombre se hizo el tiempo para venir a debutar el canal de YouTube de Primero Morón, así que Gonza, gracias por venir. No, por favor, un placer. Bueno, ¿lo están viendo Gonzalo Salega o el Pony? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te digo? Sí, saltó el Pony acá, así que no hay problema. Pero antes el Pony, ¿o no? Sí, sí, de las inferiores de San Lorenzo, se me empezó a decir así, después se cortó un poco y bueno, acá saltó la Pony. ¿Quién fue el de acá? ¿Se sabe? La Bruja, la Bruja Verón. ¿La Bruja Verón? Bueno, ya no lo tenemos más, pero... ¿Lo conocías de antes? No, no, pero no sé de dónde lo sacó, así que bueno, me lo dijo y quedó. Bueno, ¿qué balance haces del año? Porque en Mendoza quizás queda el sabor amargo ese de, bueno, con el empate nos volvimos igual por la ventaja deportiva y eso, pero yo creo que al final de todo el saldo es positivo del año. Sí, no, yo creo que el primer objetivo nuestro era entrar al reducido y lo cumplimos. En un momento se veía casi imposible y bueno, se revirtió todo y lo hicimos posible y bueno, después ya íbamos por el sueño de todos, porque del hincha, de nosotros, que era poder cumplir el ascenso y bueno, no se pudo por muy poco y nada, yo creo que nos vamos a ir. ¿Y el partido de Mendoza cómo lo viste? Nada, sí, hicimos el gol. Una lástima el empate que te dejé afuera. Una lástima el empate, la verdad que nada, al parecer mío no nos bombeó el árbitro, yo creo que no es penal y creo que anímicamente nos mató el penal y no pudimos revertirlo nunca. Pero bueno, hasta el penal fue un partido bárbaro. Sí, además, bueno, uno de los rivales quizás más difíciles del torneo y le habían hecho un buen partido hasta ese momento y bueno, ya después, eso, el penal los mató. Pero bueno, vamos a contar un poco tu historia para el que no te conoce bien. Hiciste inferior en San Lorenzo, ¿puede ser? ¿Cómo es eso? ¿Te fuiste a probar? ¿Te fueron a buscar? Sí, yo estaba jugando en Chacarita en ese momento, en inferior estuve seis meses y categoría séptima, octava, no me acuerdo. Y nada, jugamos contra el San Lorenzo y bueno, tuve la suerte de andar bien y me llevaron a una prueba y ahí estuve a prueba y después pude quedar. ¿Qué año? ¿Cuántos años tenías vos? Tenía 14, 14 años. Y ahí compartiste, estuve viendo con varios que pintaban para crack, Gaich, ahora Gatón y Capitán, ¿alguno de esos lo veías que era distinto? Sí, sí, te das cuenta. Bueno, Gatón y la verdad que un profesional desde muy chico que ya te das cuenta que ese pibe lo iba a ir muy bien en los futbolísticos. ¿Tenía pinta Capitán? Sí, sí. ¿Era el capitán de tu equipo? Era el capitán de la categoría y nada, tuvimos un año en sexta división que pudimos ser campeones y nada, ahí despegaron varios. Y en 2016, estando en San Lorenzo, te llaman para hacer el sparring de la selección del Patón, ¿puedo ser? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué hace un sparring para el que no sabe? ¿Por qué se juega sparring contra el plantel de los seleccionados? Claro, nos llevaron a un seleccionado de San Lorenzo y tuvimos la posibilidad de ir a entrenar al predio de Seiza. Nada, el sparring es ir a entrenar y darle una mano al equipo. ¿Le hacen de equipo rival a ustedes? No, en ese momento lo que hicimos nosotros fue un combinado para hacer fútbol con los que no venían jugando. Así que nada, fue una experiencia inolvidable. ¿Y fue el seleccionado de San Lorenzo porque estaba el Patón en específico o por algo que sabes? No sé, no lo sé. En ese momento fue así, pero después ningún equipo lo había hecho. Así que no sé si por el Patón o por quién, pero bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable y muy linda. Lindo, ¿no? Porque yo estaba viendo esa convocatoria que justo no estuvo Leo Messi, pero hubo varios, ¿no? Ahí estrellas. Sí, no, bueno, Messi estaba, pero estaba lesionado en ese momento. Ah, estaba lesionado. Estaba lesionado y no, había varios. ¿Quién era el crack de ahí? Sí, el que a mí me pareció muy crack fue La Mela. ¿La Mela? En ese momento, bueno, por lo menos ese entrenamiento, muy bien. Y nada, estaba Higuaín, estaba Lario, estaba Correa que también nos estaba muy bien. Vuela, ¿no? Ahí en la selección. Sí, muy bien. Y mucha diferencia técnica en ponerle La Mela que es conocido por tirar las rabonas, ¿viste? Sí, no, la verdad que bueno, el ritmo que le meten. ¿El ritmo? Sí, terrible. Después de, bueno, ahí de San Lorenzo, ¿te fuiste a Los Andes? A Los Andes. Ahí fue tu debut en primera. Sí, llegué en 2019, mediados del 2019 y nada, tuve la posibilidad de debutar ahí. Y nada, la verdad que estoy siempre agradecido a Los Andes por abrirme las puertas. Porque lo raro es que la rompiste, Los Andes, de verdad, pero tu salida fue medio problemática, ¿no? Sí, sí, fue un conflicto ahí por, más que nada, la renovación. Me quedan seis meses de contrato, ellos me querían hacer renovar, no me servía a mí la renovación. Aparte, me habían llegado varias ofertas de Nacional B y nada, yo quería progresar en mi carrera. Y bueno, ellos me dijeron que si yo no renovaba, no jugaba más. Así que estuve seis meses parado. ¿Seis meses parado? ¿Entrenando, pero no jugando? Sí, sí, porque tuve la mala suerte. No, tuve la mala suerte que me bajen al plantel de reserva y tenía que ir a entrenar al plantel de reserva. ¿Y la cabeza ahí? Y fue complicado porque aparte yo esos últimos seis meses iba a ser padre y nada, me mató anímicamente. Nada, por el tema de todo junto cayó, así que nada, bueno, arrancamos el año acá en Morón. ¿Y fue, puede ser algo parecido a lo que le pasó a Levato? ¿Lo hablaste con él eso? Sí, sí, pasa que yo también estaba en el plantel cuando a Mateo le pasó. Yo a Mateo ya lo conozco de los Andes. ¿Le pasó lo mismo a los dos juntos al mismo tiempo? No, porque él cuando viene a Morón, viene en junio y yo a mí de ese momento me pasa. Pero él estuvo casi un año parado, creo. Mirá, por lo mismo. Así que por lo mismo. ¿Lo hablaste con él? Por el tema de la renovación, sí, sí, cuando yo me pasa a mí, nada, quería ver cómo era, lo llamé a Mateo y le pregunté qué era lo que iba a pasar conmigo, así que nada, me dio una indicación. Claro, porque él ya tenía esa experiencia de un año, hace mucho más tiempo. Y estuvo casi un año, estuvo seis meses creo que con el plantel, que estaba con nosotros y corría alrededor de la cancha y después estuvo seis meses con la reserva. Y en ese momento que no hiciste la renovación, ¿ahí ya tenías contactos, por ejemplo, de Morón o de algún otro equipo en ese momento? Sí, 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 había. ¿O de Morón fue justo sobre lo último? Había y nada, bueno, con Morón se pudo hablar algo y nada, la verdad que me tiré por el club por lo que es y por lo que había demostrado en ese momento, que había andado muy bien el torneo pasado. Claro. Bueno, ahí justo llegás a Morón y hubo un problema, porque vos llegás, todas las reseñas eran, bueno, viene el enganche habilidoso de los Andes, y nosotros, bueno, justo antes de cada partido hacemos la placa, viste, con la formación, con la planilla, en la canchita, viste, ubicándolos, y nos haces un quilombo bárbaro, porque nosotros te ponemos por izquierda, pero después apareces en el medio, en la derecha, ¿a dónde te sentís más cómodo? ¿O cómo es eso de que podés jugar en todos lados, más o menos? Sí, no, la verdad que lo puedo hacer, me siento cómodo en cualquier parte de la cancha, donde hoy puedo decir que me siento más cómodo es por tirado por izquierda, que lo hice en varios partidos acá. ¿Só en el final más, o no, por izquierda? Claro, más de extremo, sí, por izquierda, para jugar el uno contra uno, que yo creo que es lo más fuerte que tengo, así que, que nada, hoy trato de hacerlo así, y nada, pero como te digo, puedo hacerlo en cualquier parte de lo ofensivo. Y después, con esta dupla, Chiche y Juaco, ¿te están pidiendo un poco darle una mano para atrás? ¿Te está sirviendo eso? Sí, bueno, en los últimos partidos tuve que estar más comprometido con la marca que con el juego, yo creo que los técnicos quisieron que yo aporte más en lo defensivo, y bueno, nada, la verdad que me sentí también muy cómodo, y traté de hacerlo desde el lugar que me toque. Porque no estabas acostumbrado a ese rolo, ¿estabas más acostumbrado para jugar enganche, quizás, o extremo en los Andes, o también volanteabas? Claro, lo he hecho más de extremo, más como te digo, jugar el uno contra uno, pero bueno, hoy en Morón, los últimos partidos, me tocó hacerlo de otra manera, y nada, agradecido, y bueno, salió bien. Bien, bien. ¿Y sentís que hubo algún cambio, no de lo futbolístico, porque también con Chiche y Juaco, algún partido que otro se habrá jugado mal, pero se ve el equipo yendo a buscarlo igual, aunque no se pueda desde con la pelota, con la actitud, lo va a buscar igual, y se puede perder, se puede empatar o ganar, pero se ve otra actitud. ¿Vos sentís algún cambio desde ese aspecto con los otros dos entrenadores que estuvieron antes, este año? Sí, sí, yo creo que hicimos el click, que nos faltaba, porque se demostraba, pero no terminaba de llenar al hincha. Yo creo que el click fue con Alvarado, que creo que nos costaba ganar, y cuando pudimos hacerlo, la verdad que no paramos más, y bueno, se demostró, y se demostró como el equipo también iba a buscarlo en todo momento. ¿Y ayudó que Chiche y Juaco ya conozcan el club? ¿Les hablaron de eso? ¿O cómo fue poner la primera charla que tuvieron ellos? ¿Cómo fue con ustedes? No, la verdad que ellos veían el potencial que había en el equipo, solamente que había que plasmarlo en los partidos, y nada, nos siguieron dando confianza, que era lo que nosotros necesitábamos, y después, bueno, se fue dando solo. Acá en el BN, bueno, ahí se pega mucho, y vos, bueno, ya dijiste que te gusta el uno contra uno, ¿alguien el que más te pegó, jugando por la banda, que lo tenés que encarar y te dieron lindo? No me acuerdo, no me acuerdo. Por tirarte, te puedo decir, el 4 de Tempel, que he pegado bastante. ¿En Flandria? El de Flandria también. En Flandria jugaste bien y también te dieron, me parece. Sí, me dieron bastante, pero nada, no, son cosas del partido, la verdad que no creo que ninguno lo haya hecho de mala leche, así que, nada, no me queda en el nombre grabado, como para decir, este me quedó. No, pero algún partido en especial, bueno, es... Sí, sí, yo creo que esos dos que fueron los que más tuve el mano van. ¿Y sentís que te juega a favor esto de encarar y ir para adelante? Porque no se ve mucho, quizás, tus características, por lo menos en la división. ¿Sentís que te juega a favor para ir, mandarte? Y si perdés la pelota, podés volver, pero te sirve para jugar con controles, entrenadores, quizás. Sí, no, sí, la verdad que es lo que hago yo desde chico, que es mi juego, así, y nada, trato de aportarlo de ese lado al equipo. Bien, vamos cerrando, me va a matar Gastón González, quizás, Abacia, pero sos un referente para el plantel, sos joven, pero en el tema capilar, ¿puedes ser? Porque viniste rubio, viniste platinado y se empezaron a sumar, acá tengo, se empezaron a sumar Coronel, Zárate, Bontempo, Sala, hubo varios que te siguieron o...? Bueno, yo lo hago desde que estoy en los Andes, que siempre hago alguna boludez con el pelo. Creo que fue el click también, como te digo, porque me lo hice en la concentración de Chicago, antes de partida con Chicago, lo hice ahí en la concentración y yo creo que agarraron la valentía a todos y bueno, no pararon más. Bien, González, bueno, muchas gracias. Llenaste el álbum, te vimos ahí, ¿lo tenés? Sí, me falta una. ¿Cuál te falta? Me falta el ascenso primero, no. El ascenso primero, bueno, ahí entra de cámara. Que la quiera cambiar. Porque la quiera cambiar. Y pasa la barrera, gritamos el gol. Va al remate del Rey, ¡GOOOOOOL! 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 ¡Le pone un campeón! Bueno, momento del rosco futbolero, entonces con Gonzalo Zalega, rosco de fútbol y alguna preguntita de Morón también para meter. Arrancamos. Ya, con P, país que comparte grupo con Argentina en Qatar 2022. Polonia. R, apellido de uno de los mejores arqueros de la categoría, le dicen el Yacaré. Roja. Contiene I, platea del nuevo Francisco Urbano. Una de las plateas. Capeli. Bien. M, provincia argentina donde jugó Morón vs. Riven en la Copa Argentina 2017. Córdoba. No. E, nombre de pila del goleador noruego que juega en el Manchester City. Erling. Bien. Contiene R, cantidad de camisetas que usó Morón esta temporada. Tres. No. Cuatro. La de la manga larga. Tenés razón. Manga larga la usaron en un partido. Si no lo sabés, decime paso y... Dale, dale. ¿Va? Sí. O, regla del fútbol que pena. Con tiro libre si cualquier parte del cuerpo de un jugador se encuentra más cerca a la línea de meta contraria. Si no sabés, decime paso. Paso. Bien. Esa después, si queda tiempo, la vuelvo a preguntar. Dale. Va. M, club más grande del oeste. Morón. Contiene O, avenida aledaña al nuevo Francisco Urbano. La avenida. Uruguay. Bien. R, ciudad que se hizo sede de la final del Mundial 2014. R. ¿Está? Listo. Tiempo. No sé. Río de Janeiro. Río de Janeiro. En la Mundial 2014. Bueno, bien. Metiste. Y así se inaugura la tabla del Rosco. Gonzalo se alega el primer jugador con seis puntos en un minuto. Obviamente, con el pasar de los entrevistados, esta tabla va a ir cambiando. Y en caso, bueno, de haber empate en puntos, el que quede mejor ubicado va a ser el que lo haga en menos tiempo. Bueno, Gonza. Muchas gracias por tomarte el tiempo de venir y lo mejor. Un placer a ustedes y ojalá que les vaya muy bien.